El doctor inglés William Palmer pasó a la historia por su crueldad y ambición. Era un tipo regordete, sonrosado y muy cuidadoso de su apariencia personal, especialmente la de sus manos. Estas casi siempre las traía enfundadas en guantes de fina piel. Nació en Rougley, allá en Inglaterra, y desde su época de estudiante comenzó a experimentar con venenos. Solo por diversión vertía sustancias en las bebidas de sus compañeros para adormecerlos o hacerlos vomitar. Cuando ya ejercía la profesión de médico, William Palmer heredó 7000 libras, alquiló una casa y se casó con Annie Brooks, una bella chica de su localidad. Poco después, la madre de Annie se mudó a la casa del doctor llevando a varios gatos consigo. Muy pronto, los felinos se fueron muriendo misteriosamente uno tras otro, y en dos semanas, la suegra de Palmer los alcanzó en el más allá. Según el médico de la señora, quien también era su yerno, ella murió de una apoplejía. Unos meses más tarde, un tío rico de Palmer falleció después de beber un coñac con su sobrino. Por supuesto, el médico recibió una parte de la herencia. Palmer era un fanático de las carreras de caballos. Apostaba con frecuencia y resolvía a su manera su falta de fortuna. Leonard Blayden, un amigo de Palmer, murió en compañía de este poco después de cobrar una suma ganada en el hipódromo. Sin embargo, no se encontró en el cadáver más que unas cuantas libras y su libreta de apuestas se había esfumado. En uno de sus pocos triunfos ecuestres, el Dr. Palmer ganó dinero y un trofeo al apostarle a un caballo que no era el favorito. El potro, que sí lo era, murió repentinamente por haber comido una zanahoria inyectada con arsénico, según la voz popular. El médico tuvo un hijo con su esposa Annie. Después hubo más bebés, pero murieron a los pocos meses de nacidos. Más adelante, el casero de Palmer declararía que éste les daba a chupar su dedo mojado en veneno y miel. La causa de la muerte de los niños fue registrada simplemente como convulsiones. Primero asesinó a su hija Elizabeth, quien nació en enero de 1851. Tenía cerca de 2 meses y medio de edad. Después fue el turno de Henry Palmer, quien nació en enero de 1852 y fue asesinado con un mes de vida. Más tarde, Frank, nacido en diciembre del mismo año, 1852, y tenía apenas 7 horas de haber nacido. Finalmente fue John, quien murió el 27 de enero de 1854, cuando estaba cerca de cumplir los 4 años. Como la tasa de mortalidad infantil era alta, no llegó a sospecharse del Dr. Palmer. Como ya había mencionado, solo al primogénito le respetó la vida. Él se llamó William Brooks Palmer y nació hacia finales de 1848. Falleció varios años después que su papá, el 29 de abril de 1926. Y como era de esperarse, la esposa del Dr. también enfermó gravemente y falleció. Palmer era muy previsor y le había conseguido un seguro de vida, de modo que cobró 13 mil libras que le sirvieron para saldar deudas de juego. William Palmer tenía un hermano alcohólico llamado Walter. También a él le consiguió un seguro de vida y se encargó de financiarle generosamente el licor. Walter murió durante una borrachera, pero la compañía aseguradora retrasó el pago porque empezó a abrigar sospechas sobre Palmer. Mientras tanto, los acreedores presionaban cada vez más al médico. Por aquella época, Palmer se encontró en el hipódromo con su amigo John Parson Cook. Él acababa de ganar una buena apuesta y se fue a celebrar con el médico. Tomaron coñac y Cook comentó que le supo raro. Entonces se enfermó y Palmer se encargó de cobrar las ganancias de su amigo. Poco después, Cook murió mientras era atendido por otro médico, llevado por el propio Palmer. El padrastro del difunto pidió que se practicara la autopsia, pero no se encontraron restos de veneno en el cuerpo de Cook. Sin embargo, trascendió que Palmer había comprado mucha estricnina en una farmacia cercana el día que murió su amigo. Es importante saber que a mediados del siglo XIX, era difícil que los médicos detectaran este tipo de veneno en las víctimas, sobre todo cuando era aplicado en cuidadosas dosis. Palmer fue aprehendido y las autoridades ordenaron la exhumación de la esposa y el hermano del presunto criminal. El veredicto fue concluyente. William Palmer los había asesinado. El juicio en contra del doctor se inició el 14 de mayo de 1856 y exactamente un mes después el criminal fue llevado a la horca. Más de 30 mil personas acudieron a ver la ejecución y muchos hasta pagaron por estar cerca del cadalso. Querían escuchar las palabras del criminal, quien en sus últimos momentos lanzó un comentario sarcástico. Cuando se acercó a la horca, vio hacia abajo y preguntó, ¿están seguros que no es peligroso? En investigaciones que se hicieron en décadas posteriores, hubo gente, sobre todo estudiantes de derecho, que afirmaron que el juicio fue injusto y que no había evidencia concluyente para acusar al doctor Palmer.